Pues nos ponemos muy contentos cuando hay Olimpiada Nacional, cuando hay competencias de diferentes disciplinas y mucho más cuando hay una Olimpiada o un Mundial. Y aquí en Jalisco somos potencia en el tema de natación, ya sea la misma disciplina del nado, como clavados, como nado sincronizado. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros el presidente de la Asociación Jaliciense de Natación, Ismael Meneses. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Trini. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, es verdad que nos emocionamos muchísimo cuando vemos a los grandes clavadistas internacionales que ha generado el Estado. Claro. Y de esta forma ustedes se encargan año con año de garantizar que el desarrollo del deportista en el área de natación sea el más adecuado. ¿Qué tienen para fin de año, para el 2016? Mira, nuestro ciclo de la temporada es un ciclo que va acorde al calendario escolar, que vamos de agosto a agosto. Entonces, lo que nos queda ahorita prácticamente estamos iniciando temporada, aunque estemos ya a mediados de 2016. Y precisamente tenemos 13 eventos en puerta, prácticamente seguidos uno tras otro, en el cual empezamos con el selectivo de clavados al Mundial Junior, que se va a llevar a cabo del 13 al 16 de octubre en Código de Alcalde. Ese es el primer evento que tenemos. Es un selectivo a un Mundial, entonces tiene gran importancia y relevancia. A ver, Ismael, y si nos quedamos en ese primero, para desmenuzar uno a uno, ¿no? Me dijiste tres. Claro que sí. ¿Quiénes participan en este selectivo, Ismael? Mira, en este selectivo participan atletas de 17 años y menores. Sí, porque es selectivo a un Mundial Junior, no es primera fuerza. Así es. ¿Estos chicos de dónde vienen? Mira, es un selectivo nacional, entonces prácticamente de toda la República, sobre todo, bueno, los principales expositores en clavados está, lógico, Jalisco, está Guanajuato, está Baja California, el Estado de México, Veracruz. O sea, sí hay muy buen nivel en los clavados, no nomás en la primera fuerza, sino también en las bases. A ver, y vamos por el segundo evento que me comentabas. Sí, el segundo evento es el Campeonato Nacional Máster, ¿sí? Este lo vamos a llevar a cabo del 19 al 23 de octubre en el Centro Acuático Metropolitano, ¿sí? Y es un evento máster, bueno, ahora sí, que las categorías son 19 años y mayores hasta el veterano, ¿no? Hasta la gente más longeva que sepa nadar y quiera participar. Oye, Ismael, de hecho, déjame decirte, ¿recuerdas a Eduardo Sánchez, policía de Guadalajara, que ha estado en los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos? Sí, es correcto, sí, sí lo conozco muy bien. ¿Y que ha traído medallas de oro para Jalisco? Sí, claro. Estará ahí en el máster, ¿eh? Mira, yo ayer lo vi, no sé si por su preparación o por su trabajo vaya a estar. Ayer estuve platicando con él precisamente para ver, porque vamos a meter la solicitud para el premio al mérito deportivo, y no sé si él vaya a alcanzar a competir ahí. Pero la que sí estoy seguro que va a competir va a ser Rosa Segura, que es la más, con mayor edad en todo el país, y siempre está activa y compitiendo no nomás en nacionales, sino en eventos internacionales. Ella ya tiene, si más no recuerdo, 94 años. Sí, que acaba de cumplir, ¿no? El año, el mes pasado, por ahí. Sí, exactamente. Así es, estuvo con nosotros también aquí en Revista Jalisco platicando de su experiencia, y bueno, una gran deportista. Entonces, ¿qué se va a celebrar ahora del 19 al 23 en el Centro Acuático? En el Centro Acuático, es correcto. Bien. Y de ahí nos pasamos con el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Polo Acuático, que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, del 23 al 27. A ver, ¿cuántos equipos tenemos aquí en el estado de Jalisco? ¿Esto también es nacional? Sí, es un campeonato nacional de primera fuerza. Aquí en Jalisco tenemos nada más un representativo, que es el del CODE, y que sin duda son base a nivel nacional para muchas de las selecciones. ¿En juegos anteriores han estado ya participando en selección nacional, varios de ellos? Sí, 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 sí. Siempre he habido representantes de Jalisco dentro de selecciones nacionales, tanto de primera fuerza como juveniles. Ellos se apuntalan ya con estos eventos para ir a Juegos Internacionales. ¿Cuáles serían? ¿Centroamericanos? Hay Juegos Centroamericanos, el próximo año tenemos Juegos Centroamericanos y también hay Campeonato Mundial. Pero bueno, el Campeonato Mundial ya tiene, históricamente, tiene mucho tiempo que no se participa en Polo Acuático, pero bueno, al final de cuentas están las elecciones, están los eventos, y ojalá se pueda dar un representativo. Sí, claro. Oye, Ismael, y me falta un deporte, me falta Nado Sincronizado, que es mi favorito. Ah, mira, Nado Sincronizado. Este año no tenemos evento aquí. Todos los años habíamos ido a eventos del Nacional Clase A, o el Clase B, o algún tipo de selectivo. Este año no nos tocó, porque bueno, cada año nos toca ir a la Asamblea Técnica de la Federación Mexicana, donde ahora sí que se subastan los eventos, ¿no? Pedimos uno, otro, y las asociaciones afiliadas, todas encargadas de decir, pues a dónde quieren que sea la FED este año, y este año, pues ahora sí que decidieron no votar por nosotros en ese sentido. Pero de este fin al siguiente, viajan un grupito chiquito a México, a un campeonato nacional. Con todas estas disciplinas y el avance que tiene Jalisco en todos los deportes que hemos mencionado, ¿son esos cuatro los que tienes en la asociación aquí en Jalisco? No, son cinco, mira, es la natación, el Nado Sincronizado, Clavados, Polo Acuático, y Aguas Abiertas. Este nos falta. ¿Cómo vamos ahí? En Aguas Abiertas vamos muy bien, vamos muy bien. El año pasado obtuvimos el segundo lugar en la Olimpiada Nacional, después de tener varios años con un poco de rezago. Entonces ya está levantando otra vez el nivel, claro, con el trabajo en conjunto de todos los clubes, el CODE, con todo el apoyo que nos ha brindado, y el año pasado ya logramos posicionarnos en el segundo lugar otra vez. Oye, Ismael, sí, perdón, ¿cuáles son las playas que más te gustan para estas prácticas de Aguas Abiertas? Para Aguas, sí, pues mira, está lo que viene siendo Puerto Morelos, ahí entre Playa del Carmen y Cancún, es una playa muy bonita, y se hace un muy buen evento ahí. Nosotros precisamente en este ciclo, en el mes de marzo, ya hablando del 2017, vamos a ser sedes de parte del Circuito Mexicano de Aguas Abiertas, donde se van a dar plazas para la Olimpiada Nacional, y eso lo vamos a realizar en Puerto Vallarta. Eso va a estar muy interesante, Ismael. Como asociación en Jalisco, ¿qué tal ves el apoyo que se le está dando a esta asociación? Y sobre todo las asociaciones a nivel nacional, y me refiero al trato que está dando la Federación Mexicana de Natación. Mira, nosotros siempre hemos contado con el apoyo total de la Federación. Nunca hemos tenido problemas en la cuestión de la organización de los servicios como sede, en la cuestión de cumplir con nuestras normatividades en cuanto a los afiliados, a los estatutos. Nosotros siempre hemos estado en regla, y eso nos permite también exigir nuestros derechos hacia la Federación, y la Federación también siempre nos ha brindado su apoyo, siempre hemos sido aliados. Oye, presupuesto para el 2017. Sé que estás iniciando el periodo de agosto a agosto, como me lo mencionaste, pero la Federación emite su presupuesto o lo aprueba a finales de año. ¿Qué expectativa tiene para el deporte, hablando de asociaciones? Mira, para nosotros es un año importante por los campeonatos mundiales y por Juegos Centroamericanos, y aún así hay bastante actividad a nivel internacional. Acaba de pasar el Congreso Técnico, donde cada año se juntan las comisiones técnicas de cada disciplina a nivel nacional con los metodólogos de la CONADE para analizar el programa técnico y de ahí aprobar las partidas para las elecciones. ¿Y qué dicen? Pues, sin duda que son años complicados. Sin duda que son años complicados en cuestión de presupuesto, pues eso no es un secreto, ¿no? O sea, estamos padeciendo a nivel nacional bastantes recortes presupuestales. Sin duda que el deporte es parte de ese paquete de los presupuestos y, bueno, pues nosotros nos toca trabajar hasta donde nos alcance. No, y la verdad, Ismael, es que siendo francos, pues necesitan ustedes del apoyo de los padres de familia y también necesitarían que los empresarios se unieran porque el recurso no es suficiente para el desarrollo de los deportistas. Los padres de familia tienen que desembolsar todo el tiempo y eso yo creo que va a ser la constante para este año que viene. Sí, sin duda, sin duda que el padre de familia siempre ha sido un gran apoyo. Nosotros siempre hemos sido conscientes y agradecidos con los padres de familia que apoyan a sus hijos y, bueno, nosotros nos apoyamos hasta donde nos estén en nuestras manos y, bueno, tienes razón, hay que ir buscando opciones de iniciativa privada para que nos sigan apoyando y que dé más el apoyo puesto que, bueno, el deporte sigue creciendo y conforme hay mayor crecimiento, hay mayor demanda y eso nos obliga a ir generando diversas circunstancias. Ismael Menezes, muchísimas gracias por atender esta llamada. Sabes que Revista Jalisco es tu casa. Gracias, muchísimas gracias. Te esperamos y estaremos en contacto porque viene una gran cantidad de competencias nacionales, internacionales y lo que queremos es que se sigan fogeando nuestros deportistas jaliscienses. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y, este, quedo a sus órdenes, el día que gusten yo, gustoso de estar con ustedes. Vamos viendo cuánto se presentan los eventos y aquí te esperamos con todo y tus deportistas de la rama de la natación. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael. Muchísimas gracias por estar aquí en Revista Jalisco. Hasta luego. Pues así, así la natación y así todos los deportes en México. No es una cuestión exclusiva de la natación. Lamentablemente, se le apuesta cada vez, pues no puedo decir, a lo mejor cada vez menos al deporte en México, pero sí no lo suficiente para ser altamente competitivos a nivel internacional. Tiempo de hacer una pausa y ya regresamos. Hay más en Revista Jalisco 3030 5307 y volvemos.